No se dice Boston, no se dice Washington. Barcelona. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas. Dicen que la curiosidad es lo que motiva a aprender, a vivir experiencias. Sin embargo, lo racional se vuelve emotivo, incluso mágico. Cuando un pequeño pregunta, ¿por qué el Valle del Cauca es tan especial? Porque somos los dueños de la llave que abre la puerta de Colombia al Océano Pacífico, el mar del futuro. Aquí tenemos el coraje para construir sobre lo imposible y andar por caminos que nos llevan al progreso. Recibimos y enviamos talento al mundo. Y somos los únicos en tener un paraíso dentro de un paraíso. Valles, montañas y un mar. Buenas noches amables televidentes. La Corporación Cívica Daniel Guilar Secán y su programa Protagonistas los saluda una vez más. Hoy vamos a estar conversando en este rato con dos extranjeros que viven en Colombia, trabajan en Colombia y que han aprendido a querer a Colombia y nos enseñan a querer a nuestro país. Vamos a mirar qué nos dicen y a escuchar qué nos dicen. Matías Nouvel. Matías Nouvel es francés, nacido en Toulouse, Francia. Se vino desde hace ocho años para Colombia y ha recorrido el país. Lo conoce quizás más que muchos de nosotros. Pero especialmente se ha dedicado al turismo, a la guianza turística. Y de esa experiencia vamos a hablar en este rato. Y tenemos también a Juan José Martí. Juan José Martí es consultor en turismo español, mallorquín para más señas. Es una persona que viene y va con frecuencia entre Colombia y España y conoce como pocos la realidad del turismo, tanto español como el turismo que tenemos en Colombia. De este tema vamos a hablar porque el Valle del Cauca es puerta y es ventana turística en este país, en este momento, donde Colombia se quiere volver la punta de lanza de la Alianza para el Pacífico. Dándoles el saludo a ambos, comienzo por preguntarle a Matías. Matías, usted cuando se vino por primera vez para Colombia, tenía expectativa de conocer un país, digamos, lo tan variopinto como el que se encontró o asimilaba que Colombia era realmente solo minas, quiebrapatas, bombas, guerra, violencia, inseguridad y nada más. ¿Cuál fue el choque que usted encontró cuando llegó al país? Bueno, primero que todo, muy buenas noches, doctor. ¿Qué es que ha pasado conmigo cuando llegué en Colombia? Pues, antes de llegar a Colombia no tenía ni idea de lo que iba a encontrar, pero conmigo fue algo, como diría, un poquito particular, porque yo apenas crucé la frontera me sentí como en casa, pero nada que ver con mi casa allá en Europa, como mi casa de corazón, digamos. Sentí, yo llegué de Ecuador, subí en Ecuador, llegando a, dentro de Colombia. Llegué, mi punto de destino era Pereira, solo que llegué por la frontera de Ecuador y pasé por el Valle del Cauca y subí hasta Risaralda, Pereira. Y yo creo que conmigo fue un choque. Yo me enamoré apenas crucé la frontera. Sentí algo mágico, sentí algo que me... O sea que me impactaba con la gente, con el clima, con el ambiente, con ese bus donde entraba y salía la gente, con todo el mundo, que nadie se conocía, pero todo el mundo hablaba los unos con los otros. Y eso fue todo el recorrido. Un viaje como de 24 horas antes de llegar allá y 24 horas donde no cerraba el ojo, nomás para estar atento a todo lo que me rodeaba. Y eso fue mi primer encuentro con Colombia. Bueno, y le pregunto, ¿y usted por qué vino a parar a Colombia? ¿Por qué se vino para Colombia? Eso fue unas vacaciones que me tomé allá. Estaba trabajando allá en Europa y decidí con un amigo que me iba de vacaciones. Cuando él me dijo, yo tengo un tío que viva allá en Colombia. Y entonces, como usted decía, el primer... Y eso va a ser ya como ya ocho años. Entonces todavía Colombia no se había desarrollado turísticamente como lo está haciendo ahora. Y él cuando me dijo, vamos para Colombia, lo primero que yo pensé es que Colombia, bueno, yo no sé, que el tema del narcotráfico, y nadie a mi alrededor, nadie había viajado a Colombia. La gente te dice que Argentina, que Chile, te habla de países del Asia o de... Pero Colombia, nadie. Conocí al pie de Valderrama por haberlo visto en Montpellier jugar y no era más. Entonces ellos dijeron, pues si el tío está allá y lleva como 10 años viviendo allá, es por algo. Vamos a visitarlos. Y así fue como cogimos nuestras maletas y llegamos acá a Colombia. Juan José, usted vino no por los mismos motivos que llegó Matías a Colombia. Usted vino más en el marco de un programa de consultoría, en medios de comunicación. Vino a trabajar con un ministerio, a hacer consultoría con universidades. De hecho, se ha vinculado a una universidad muy importante del país. Pero cuando usted se vino con seguridad, por lo que me ha dicho, tampoco pensaba en quedarse en Colombia. Sin embargo, ya lleva tiempito en Colombia, más o menos establecido. ¿Qué es lo que lo animó a quedarse en Colombia si también usted cuando iba a venir por primera vez le dijeron mucho cuidado, que Colombia no es como tan buena plaza para quedarse? Bueno, lo hemos comentado algunas veces. Realmente la imagen exterior de Colombia no era la más positiva como para aventurarse vacaciones. Lo que uno oía, o mi primera impresión con la película La Virgen de los Sicarios, no era como para venirse de paseo. Si bien es cierto que era un país con mucha relación con Barcelona, con Cataluña, por temas de cooperación. Y en ese momento, ya en el 2005 o 2006, era un país atractivo para proyecciones más laborales. El turismo ha sido, en mi caso, algo secundario. Y también derivado del hecho de nacer en una isla que al año recibe unos 10 millones de turistas. Entonces, ves turismo en todas partes. En cualquier lugar puede ser turístico, en cualquier lugar puedes montar un chiringuito. Es decir, lo ves como una cosa habitual y normal, más allá de las circunstancias socioeconómicas o culturales. Es viable. Otra cosa es con el tiempo, donde vas viendo realmente cómo se puede ir desarrollando una industria más turística. Que a simple expectativa decir, aquí se puede venir, aquí no, alguien con cuidado, aquí no, aquí te dan burundanga, aquí no, aquí baile salsa. Y aquí en Cali, por cierto, una sorpresa, porque de Cali hasta el año pasado no conocía nada. Realmente solo conocía por las noticias de los años 90, entonces, poco menos o más peor que nada. Pero bien, uno descubre bastante variedad, la gente, la comida, y dice, bueno, de qué mola el tiempo. ¿Le pasa a uno que cuando vive con sus hijos, en su familia, uno como que no lo ve crecer, no lo ve que cambian? Pero el que no vive con la familia de uno y viene de visita, ve cómo han crecido, cómo han cambiado, cómo están de gorditos, cómo están de bonitos, etc. A ustedes les pasa como vienen de fuera y vienen de dos países esencialmente turísticos. Francia y España son con Estados Unidos las tres potencias occidentales en turismo, sin lugar a dudas. ¿Qué turísticamente cuál es como la almendra, el punto más importante a explotarle a Colombia a juicio suyo con su experiencia de turista y a juicio suyo, Juan José? Bueno, si me permite. A juicio mío, yo diría, sin lugar a dudas, ¿qué son ustedes, la gente? ¿Qué es la gente? Acá me han recibido, de todo lado donde he ido, los brazos abiertos. Me han recibido de tal manera que yo, antes de enamorarme de Colombia, yo me enamoré de su gente. Eso fue lo primero. Y, pues, después hay muchas otras cosas. Pero para mí la raíz, digamos que la razón de la que yo llevo ocho años acá en Colombia y amañadísimo, es por su gente. Bueno, eso es muy halagador que oíse lo decir a Matías y a usted, Juan José. El factor humano es importante. Yo si bien llegué a Colombia, fue por gente que conocí en España, gente que conocí de Bucaramanga, de Bogotá, de Santa Marta. Y la primera vez que vine fue por invitaciones, sabiendo a quién visitaba. Visitaba gente. Que luego el panorama es bonito. Sí, es cierto. Pero lugares bonitos hay en todas partes. Al final, el lado humano es el que te decanta estar más tiempo o no. Igual. Mares bellos, los hay. Montañas hermosas, las hay. Paisajes, los hay. Fauna, la hay. Pero la gente, sí. Como bien dice Matías, lo que te hace es decir ¿Vale la pena dedicarle un tiempo a conocer y a sentir más? Bueno, entonces a veces nosotros mismos los colombianos nos decimos ah, pues que somos como muy emotivos y a todo momento creemos que como Colombia no hay más y que los colombianos somos únicos, etc. Pero también cuando escucha a personas como ustedes que han viajado y dicen que la calidad humana de nuestra gente es buena, entonces uno dice bueno, y es tanta noticia que sale a diario que aquí no y si no desorden y problemas ¿será que nos hemos acostumbrado a bajarnos la autoestima nosotros mismos? Eso, eso podría ser yo, como decirle yo de todo modo hablando de sentimientos yo sé que ese país es un país de sentimientos y si yo me encuentro tan amañado acá es por eso porque la gente acá cuando quiere reír y gozarla pues se ría carcajada allá en Europa tú estás en un restaurante y empiezas a contar un chiste y a reírte entonces te empiezas a taparte la boca para poder reír y la gente dice va a molestar a los demás acá no va a molestar a nadie acá si uno quiere reír se ría carcajada y si quiere llorar también llora y llora delante de todo el mundo porque necesita compartirlo sus alegrías como sus penas y eso para mí es la gran riqueza de ese país a mí ya me deleito gozándola celebrando el segundo gol de la selección Colombia que ya casi tiene un pie en el mundial y también adoro estar ahí una noche como triste o tomándome mi aguardiente escuchando un bolero un vallenato que me haga llorar y sacar una lágrima o sea ya usted aprendió a escuchar vallenato hasta se lo puedo cantar era marratico marratico Juan José y usted de la gente no pero el problema que comenta de las noticias es muy grave realmente hace unos años la agencia catalana financió un proyecto con el PNUD para hacer noticias positivas porque si uno en la mañana en el cubo al día siguiente está en Palmira en el aeropuerto pidiendo un vuelo hay un abuso de noticias malas amarillas más bien roja sangre y demás hay un abuso total porque hay una una concienciación de que esto es así y la gente ya compra el cubo esperando ver a cuantos muertos ha habido realmente es un factor muy muy negativo porque es como el típico dedo que no te deja ver el sol o sea realmente por cada noticia mala hay muchas más buenas pero mirando la televisión o leyendo la prensa tienes que coger un escapulario urgentemente y agarrarte porque es el gran fallo que hay lo mismo con la cinematografía las películas lamentablemente muestran demasiado una cara a la que ya la sociedad va pasando página sin embargo aunque si la mula con las pepas que si el cártel que si la que si los pistolera oigan te está pasando página cuando llegues aquí ves que si bien hay problema no es tanto como hubo pero lo que se refleja sigue siendo algo y ha pasado ahí está un poco el drama no ustedes que vienen de Francia y de España cuando ya están viviendo con la cotidianidad de que vivimos los colombianos realmente nosotros estamos tenemos interiorizado que podemos llegar a ser una potencia turística o sienten ustedes que estamos perdidos y que todavía no entendemos que es desarrollar la industria turística sobre todo de cara al turismo receptivo el turismo que se recibe desde otros países bueno en cuestión de turismo Colombia tiene mucho por ofrecer y pero es siempre el dilema del turismo es que uno quiere mostrar todas esas cosas maravillosas que tiene el país pero a la vez no las quiere cambiar o sea a mí a veces yo hago un paseo atravieso un pueblo o yo veo unos pescadores y yo digo uy eso es una belleza me gustaría tanto que la gente viera esa imagen de Colombia pero del otro lado no quiero llevar ahí montonera de gente y que ese pueblito de pescadores se vuelva yo no sé un pueblo totalmente turístico que va a dañar la esencia del pueblo que es la pesca ese es el dilema que hay con el turismo uno lo quiere desarrollar pero no mucho y entonces tener la clave o sea decir el turismo se tiene que manejar así pues nadie tiene la clave es difícil pero en ambos países tanto en Francia como en España uno observa que hay mucho turismo dirigido que va a ciertas zonas Salamanca Granada en el caso de España el Mediterráneo en el caso de Francia no solo París sino Toulouse Montpellier etcétera y van a zonas donde hay viñedos donde hay castillos donde hay rutas ecológicas muy interesantes y no se dañan esos vivideros es ¿qué nos falta a nosotros entonces? Es una pregunta complicada complicada el tema es complicado es complicadito para para poder ubicarlo bien sería pues que la gente tome conciencia también de hacer un turismo ecológico un turismo que le sirva a la comodidad que le sirva a todo el mundo un entorno que el turismo entonces no solo le sirva al dueño del hotel o de la agencia de viajes pero sino también a la comodidad Juan José el turismo americano y el turismo europeo se diferencian radicalmente bueno casi que hay estereotipos el turismo americano es un turismo de hotel cinco estrellas hotel intercontinental ciudades capitales muchos centros de negocios y poco turismo de recorrido el turismo europeo es más un turismo de recorrido de andar de entrar de conocer como usted dice de sabores de olores de gustos ha afectado a Colombia en su desarrollo turístico estar como tan alineada en ese concepto cultural de que el turismo es solamente el turismo de los hoteles muy posicionados con piscinas y con centros de negocios son discursos que se manejan el ministerio por ejemplo ha manejado en gran parte el discurso nos interesa el turista que al día gaste 500 dólares el resto no lo contemplamos por el impacto que tiene en el caso de Mallorca se podría decir que también las cadenas hoteleras como Solmelía Barceló Riu les interesa el turista el todo incluido pulserita avión hotel playa del hotel y se regresa es decir son dinámicas que marcan las grandes agendas de corporaciones y gobiernos pero es un tema de intereses otra cosa es que con la tecnología tú puedes mostrar realidades con Youtube con un web que el turista que tiene interés en conocer otra cultura otra realidad puede conocer saber cómo llegar relacionarse y demás es decir una no excluye la otra lo que sí es que la gente tiene que ponerlo en valor para dar a conocer esas peculiaridades por ejemplo yo fui a Bucaramanga hace dos años empecé a buscar hoteles y en internet solo me salen hoteles de gama alta no era mi interés yo sigo en hotel de gama alta son todos iguales yo buscaba algo más típico una casita un poco en las afueras era complicado porque ahora mismo yo hago siempre el ejemplo donde tú confías más en esto en el celular confías en el celular en internet para buscar el lugar si el lugar que te enseñas solo es de gama alta quedas un poquito ahí ahora qué qué más qué encuentro es un poquito el posicionar otras ofertas como comentabas antes el tema de pequeños viñedos ha servido para que una industria igual en declive sea el pequeño viñedo para competir contra las grandes marcas o hace un vino muy bueno o realmente la producción en botellas no le sostendría el turismo lo que permite es ser un ingreso extra que mantiene el entorno y posibilita el mantener una tradición y un pasado histórico pero hay que darlo a conocer hay que posicionarlo te he oído a ti antes Matías mencionar que estás seguro que el futuro del turismo en Colombia está en el Pacífico y particularmente por la comida explícanos mejor esto no solo la comida sino todo todo el folclore los extranjeros por trabajar con ellos y por ser extranjeros también yo sé lo que vienen a buscar acá a Colombia acá en Colombia quieren ver cosas que no ven en su país se toman digamos que un mes tres semanas o quince días de vacaciones quieren transportarse quieren algo totalmente diferente algo que no tienen entonces donde más se amañan y yo lo he notado es una galería con un montón de frutas tropicales que nunca han visto donde lo que más le gusta es el folclore entonces la música el yo no sé entonces yo digo que el Pacífico tiene todo eso y es una parte de Colombia que turísticamente tenemos un poquito apartada y Cali yo veo Cali con mucho potencial porque Cali puede ser la placa la palanca que nos lleva al Pacífico o al menos por lo que no llega hasta el Pacífico Cali tiene mucho de eso o sea folclor música colores vegetación fauna algo que algo que yo sé que el turista pasa una semana en el Pacífico sale encantadísimo hablas especialmente del turista europeo europeo ¿tú coincides con José con esta apreciación? no realmente tiene razón si vas a gastar un dinero el billete de avión te vas a ir por mil euros ponle con estancia unos dos mil si vas a invertir un dinero en conocer algo que está a diez horas de vuelo vas a buscar un factor diferencial algo que no puede ofrecer todo el lugar y realmente aquí la vegetación es espectacular la diversidad cultural es importante son atractivos son para tener en cuenta otra cosa es que últimamente se habla mucho del turismo el turismo digo bueno el turismo requiere unos procesos y la gente le pone expectativas tan altas en cualquier país que la frustración es inmensa al final no llega la marea turística no es que tampoco va a llegar va a ir llegando un turismo a cuenta gotas que va a ir conociendo un turismo especializado de un sector bastante concreto que querrá conocer y disfrutar pero ese turismo si te llegan dos mil turistas a ver las ballenas no va a volver ahí o sea ahí si que hay que elegir que turismo se quiere desarrollar y aunque no beneficia a toda la gente hay que mimarlo porque tiene un valor potencial a largo plazo muy importante ustedes con información que poseen cada uno tienen evidencia de que ha aumentado el flujo de turistas que vienen desde Francia desde España desde otros países europeos en los últimos años a Colombia si obviamente eso sea digamos que disparado uno no más yo creo que hay cifras que demuestran que los dos tres últimos años eso eso cada año se iba duplicando casi el número de personas el perfil del turista que usted recibe Matías aquí para atenderlo en Colombia ¿cuál es? el perfil del turista es una gente la mayoría pensionado que vienen a pasar unos quince días tres semanas en un país donde quieren ver cosas que por ejemplo gente que tiene ya sesenta sesenta y cinco años pero quieren en ese preciso momento conocer algo que hasta ahora no lo han conocido no lo han visto y Colombia lo tiene Colombia tiene tiene tres cordilleras tiene dos océanos tiene los llanos tiene la amazona y además una diversidad increíble entonces yo creo que esa gente viene es a eso hay que meterle en lo más profundo del país y ir rebuscando su cultura su folclor lo que ellos vienen a buscar no 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 vienen a buscar el hotel cinco estrellas con aire acondicionado con control remoto para no eso ya lo conocen ellos vienen a comer un del pacífico un tapado comer que es esa fruta del chontaduro que uno se la baje del árbol y se la prepara y se la cocina pues se demora un poquito el chontaduro pero una fruta un jugo de borrojo un jugo de borrojo además veas alentados los hombres se fue eso es lo que vienen a buscar acá y en el caso de la experiencia que tú tienes Juan José el perfil del turista que viene aquí especialmente de allá de España hay un tema en cuanto al volumen de turistas que habría que sectorizar muy bien porque mucha gente de negocios entra como sea de turista para no pagar entonces si es cierto que esas estadísticas hay que mirarlas con lupa sobre todo para ver exactamente quién viene qué ofrecerle cómo ha sido su experiencia de España mucha gente viene por negocios y alarga un poco más cuando ya está en el país para conocer vienes por unas reuniones por una semana un trabajo de consultoría ves que la cosa tiene intereses te quedas una semanita más porque dices bueno vale la pena ya que estoy aquí pues mira oiga jefe regreso en una semana porque la reunión se ha embolatado es un turismo de rebote me parece una muy buena idea esa porque también esa de ese turismo y Colombia además al nivel turístico lo tiene todo incluso una red de avión espectacular uno en un abrir y cerrar de ojo pasa de de Bogotá a Santa Marta de Medellín a Florencia es una cosa espectacular entonces es verdad lo que tú estás diciendo llega alguien para un tema de trabajo y dice pues yo aprovechando yo me quedo una semana y se pega un viaje al Amazonas qué tal bueno vamos a una pausa comercial y ya continuamos con este interesante tema de cómo lo ven expertos turísticos a nosotros los colombianos y a nuestro país para que seamos ventana turística aquí en el subcontinente 1981 Santa Clara Estados Unidos 1985 Londres Reino Unido 1989 Carichul Alemania 1993 La Haya Países Bajos 1997 Lácting Finlandia 2001 Akita Japón 2005 Duisburgo Alemania 2009 Cauchín China Taipei y en el 2013 Cali Colombia recibe orgullosamente la novena versión de los Juegos Mundiales 2013 el evento deportivo más importante del año en el mundo entero y en la historia del país cientos de especies de flora y fauna muchas de ellas endémicas se esconden con recelo entre los cuatro departamentos que por su mega biodiversidad no tienen fronteras muchos parques naturales y áreas protegidas es lo que el pacífico guarda como su tesoro preciado para mostrarlo al mundo sobre esta zona occidental se descubren paraísos terrenales que son la carta de navegación para los filadores de paisajes cubiertos de belleza la perla del pacífico Tumaco las islas Gordona y Malpelo y las playas de Juanchaco y Ladrilleros son algunas de las maravillas que en esta región se posan región pacífico también es sinónimo de vida para Colombia el nudo de los pastos en Nariño y el macizo colombiano en el Cauca son las fuentes cívricas más grandes del país justo desde donde nacen ríos como el Cauca que enlaza a los cuatro departamentos de la región cuando busca su causa otros ríos como el Atrato y el San Juan son también el ejemplo de la riqueza hidrográfica que en el Pacífico se aprecia en el Pacífico Este es el departamento más grande de Colombia El más grande en extensión El más grande en belleza Aquí los árboles Son los edificios que se alzan por todos los caminos Desde donde puedes ver esos atardeceres de postales Los ríos son Las avenidas que te llevan a conocer Lugares maravillosos Donde su gente escribe todos los días Una relación de amor y respeto Por el lugar donde viven Bien, ahí tenemos pues Que Matías y Juan José nos están dando un paneo Un recorrido Desde la óptica que ellos como extranjeros tienen De Colombia como país receptor de turismo Pero no lo dicen de manera Con palabras de cajón Con frases comunes Están convencidos Como ya lo dijo Matías Él aprendió a querer a Colombia Desde el preciso momento en que cruzó la frontera Decías por fuera de micrófono Matías Que has tenido oportunidad de estar en Amazonas En Aguajira En los santanderes En el pacífico En Popayán En el eje carretera No me vaya a preguntar ¿Cuál parte me gusta más? No sé cuál parte me gusta más Porque no lo puedo Pero conoces más que la inmensa mayoría de colombianos Que a veces restringimos nuestra movilidad A dos o tres lugares comunes Y a veces también preferimos hacer turismo Muy focalizado Si estamos en Cali El sueño nuestro es irnos O a San Andrés O a la costa Caribe Y muy poquito irnos a la costa pacífica O irnos a Tierra Adentro O irnos a San Agustín O irnos al Amazonas Ahora que has viajado al Amazonas Y que se está poniendo de moda Porque Colombia quiere explotar La Orinoquia y la Amazonía ¿Qué es lo que más te impactó de la Amazonía colombiana? De la Amazonía yo diría que la fauna y la flora Porque es una cosa Cuando yo recibo la gente del exterior Y que hago una pequeña presentación de ese país Yo hablo también del hecho de que Colombia Colombia es el segundo país Con más diversidad de aves en el mundo Imagínese Pero la gente quedándose en Bogotá O en Villa de Leyva Pues ahí no va a haber nada En cambio los que Afortunadamente podía acompañar allá en la Amazonas Quedaron aterados De los delfines rosados De esa cantidad de aves Al atardecer o al amanecer Eso sí es lo que más me impactó Y de la majestucia de los ríos me imagino Exactamente Eso es una belleza Es un contacto que tiene Y como yo decía Ese país es tan diverso Hay una diversidad que a uno lo enloquece Porque pasa de un clima caliente a un clima frío De la montaña a los llanos De una costa a la otra No, Colombia Yo no sé Yo veo como Colombia Como en un solo país Todos los países de Sudamérica Tiene montaña Tiene río Tiene amazona Tiene llanos Lo tiene todo Y la amazona Hablando de la amazona Es uno de los lugares más silvestres que hay Y más bello Donde uno tiene más contacto con la naturaleza ¿Has tenido oportunidad de estar en la Orinoquia colombiana? Sí, también ¿En qué zona? Y también viajé Hice ese recorrido cuando Saliendo Porque uno Cuando está en el sur del país En esa región andina Ahí al lado Tiene Florencia Y Mocoa Que son las puertas de la amazona Correcto Y se sube en el río Y se va hasta Leticia, Brasil Entonces en esa parte Orinoquia colombiana Que es maravilloso También has estado en la Guajira Sí, señor Y de la Guajira ¿Qué lo impresionó particularmente? La Guajira Lo que más me impactó Era la La cercanía De ese desierto con el mar De esas dunas De esos montículos de arena De un color Amarillo Con ese sol ardiente Fuerte Que se viene a A dar picos Digamos con el mar Y eso ha sido espectacular Y yo tuve Pues la La gran Suerte Digamos oportunidad Gracias a ese viaje De turismo Que estoy haciendo De haber conocido eso Una belleza Una foto Colombia El gobierno El gobierno nacional Está empeñado En crear Los parques Ecoturísticos De hecho Ya ha entregado En concesión Algunas de las reservas Naturales Para que hagan Turismo Controlado Turismo cultural Turismo 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 De aventura Etcétera ¿Cree usted que ese camino Es un camino correcto Y promisorio Para el turismo colombiano? Pues ojalá que sí Yo creo que sí Hay que enfocarse mucho En la parte ecológica Hay que tratar De cuidar Nuestros parques naturales De Tratar de que se vuelvan A componer La fauna Y la flora Y la flora De ese país Que es Su gran riqueza Y a través De esos parques Sí me parece Una muy buena iniciativa La mistura Que hay en Colombia Entre El llamado Negro El indio El mestizo Y el que pudiéramos Llamar criollo O descendiente De los criollos De la colonia ¿Qué es lo que más Impacta a usted De esa mistura? A mí me parece Una belleza Es una maravilla Yo tengo Desde pequeño Yo en Francia Lo he visto Porque Francia Es un país Multicultural Para mí Una de las Gran riquezas De Francia Es esa riqueza Multicultural Que llega gente De barrios Continentes Los papás Llegaron hace años Se criaron ahí Y nosotros Todos niños En la escuela Pues al lado mío Yo tenía un afrodescendiente Delante había un asiático Y esa Esa mezcla De cultura En la riqueza Del ser humano Y Colombia Lo tiene Porque Colombia Tiene esos tres pilares Como usted decía Los indígenas Que vivían En el territorio Los afrodescendientes Que desgrasadamente Pues trajeron Como esclavos Y ahora está Toda su cultura Y toda su descendencia Y digamos Que los criollos Usted tiene Dentro de los proyectos De guía turística Que está desarrollando La idea Que nos ha compartido De ayudarle A algunos alcaldes A algunas regiones Del país A generar Rutas turísticas En el norte del Cauca Por ejemplo Sé que usted está Comenzando A empujar Y nosotros Estamos ayudando De este canal Y con la corporación SECAM Pero además De la ruta Del norte del Cauca Por ejemplo De la ruta Del eje cafetero ¿Qué otras rutas A usted le parece Que están inexplotadas Y que tienen Mucha potencialidad En el departamento O en el país En el país Uf es que el país Es demasiado grande Hay muchos Dos o tres Que especialmente Tengan potencialidad Yo le veo Mucho por venir Como le decía Al Pacífico Y Yo he viajado Un poquito Pues gracias a Dios Gracias a ese trabajo He podido conocer El país En su En su gran diversidad Ahorita estoy Viviendo acá En Cali Y Y Trato de enfocarme Un poquito En su región Porque Cali Es un Una estrella Maravillosa Porque de Cali Usted llega al Pacífico En un brinco Con toda su cultura Con todos Sus Colores Su folclor Su Su aire Y Su descendiencia Y sus afrodescendientes Se vuelve Para Cali Con toda su Cultura De ser una gran ciudad Movido a ritmo De salsa Y Y Y Y Y Y Y va del otro lado En el Cauca Y ahí está también Toda la La cultura indígena Pero muy cercano El uno y el otro Y toda esa ruta Y Y del otro lado Uno Uno tiene acceso Al eje cafetero Que también es una belleza Y Y Y Y Y digamos que Al nivel internacional Colombia es conocido Por su café Entonces En un espacio Reducido Tenemos acá En Cali Un gran potencial La temática Del café La temática Del Pacífico De su cultura Afrodescendiente Y la zona Montañosa Y andina Y su cultura indígena Que importante Eso que usted está diciendo Matías Porque fíjese que Usted que tiene ojos De experto en turismo Ve claramente Que Cali Es Es una cantera Para el turismo Intrarregional Totalmente Y a veces Pareciera que Nos olvidamos De esas potencialidades Porque por ejemplo Le he oído a usted Decir ya antes En otras oportunidades Que a veces La gente De Cali Salta de una Para Cartagena O salta de una Para Bogotá Y no hay en Cali Propuestas turísticas Ni desde el Sector público Ni desde el sector Privado Para invitar al turista A que se quede En el entorno Y se vaya a Buenaventura Se vaya hacia El litoral Pacífico O se vaya a Pueppayán O se acerque A Tierra Adentro O se quede En Pereira Y Armenia Y desperdiciamos Esa potencialidad Yo diría que hasta Podemos llegar A la zona Del Tolima Exacto Desde aquí Eso es verdad Y sobre todo Hay que tomar en cuenta Una cosa fundamental Acá en ese país Es que tenemos Tres cordilleras Entonces pasar De la una a la otra Siempre es demorado Y es mucho tiempo Y la gente Los extranjeros La mayoría Llegan en Colombia Y quieren conocer Es todo Quieren conocer Que el Caribe Quieren conocer Que la zona andina Bueno, no Yo digo que Es preferible Enfocarse en una parte Yo no digo que No hay que ir a Cartagena Obviamente que hay que ir Y conocer el Caribe Pero cuando pasan Por acá Yo digo que acá Uno puede ahorrar Mucho transporte Muchos días Que son de O sea Pasar de un lado Al otro No Acá en Cali Tenemos a dos horas Por Al norte O dos horas al sur O dos horas al occidente Paisaje Cultura totalmente Diversas Y riquísimas Matías Si a usted Le pidieran A los alcaldes Algunos alcaldes Bueno Oriéntenos Apóyenos Asesórenos Díganos Que debemos hacer Diga usted Dos o tres fórmulas Que cree que debieran Aplicarse ya Por parte de las autoridades Municipales Para potenciar El turismo De sus regiones Que sería Lo que les diría A ellos O a los gobernadores No Que claro Que hay que concentrarse En eso Y hacer Propaganda Hacer promoción Porque la gente Por ejemplo Acá en Cali Una ciudad De más de dos millones De habitantes Imagínese La cantidad de gente Que podría ir A visitar A todos esos municipios Que tienen al lado Es fin de semana Es fin de semana Festiva Ahí tenemos dos días Tenemos tres días Vamos a conocer Tal pueblo O tal otro Pero entonces Tocaría trabajar Con las alcaldías Para tener un soporte Algo Para hacer una promoción Y que sepan Pero en ese sentido Hay mucho que hacer En el tema De la propaganda Por ejemplo No más acá en Cali Cuando Hubo El año pasado El día De los afrocolombianos Cambiaron la fecha Y no lo dijeron A nadie Siempre Todos los años El día El pacífico Se celebra Yo creo que Es el 29 de diciembre Este año Lo adelantaron El 27 Y nadie sabía En la misma ciudad De Cali Falta mucha información Para que la gente Se entere Porque si no Cómo va a conocer Bueno Y también ¿Qué le podemos decir A aquellas personas Que tienen casitas Cómodas Adecuadas Fincas Casas de recreo Para que las acondicionen Como hospedajes Que cumplan Unos mínimos requisitos Turísticos Si obviamente Como yo decía Empezando ese programa Lo más impactante Acá en ese país Es su gente Entonces yo sé Que la gente Que va a venir A hacer turismo Acá en Colombia Los extranjeros Van a preferir Mil veces Tener el contacto De estar Comunicándose Con la población Que de estar En un hotel Encerrado Lejos de todo Entonces Si hay La posibilidad De montar Unos hoteles Pequeños Pues yo le veo Mucho por venir Yo no puedo Dejarte preguntarle A usted En estos últimos Minutos Matías ¿Cómo ¿Cómo ve usted Este proceso De negociación Para cesar El conflicto Interno De Colombia? Usted desde fuera Que es extranjero Y que vive en Colombia Y que quiere a Colombia ¿Usted es optimista Con este proceso? Pues yo trato De serlo Porque ¿Cuánto me gustaría Que cese Ese conflicto Armado? Y Pues según Estamos viendo Estamos en proceso De paz Y ojalá Que todo eso Funcione Pero no hay que Olvidar una cosa Es que De todo modo Ya se ha Mucho ya se ha hecho El primer paso Ya se ha hecho Porque antes No se podía Andar por las carreteras Y yo a través Del turismo Que viajo Casi todos los días De un lado Para el otro Me doy cuenta Que se puede Recoger Los 90% Del territorio ¿Alguna vez Te ha pasado Algún cacharro? No Jamás 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 me ha pasado Bueno Eso es muy importante Amables televidentes Hemos escuchado Hemos conversado Este rato Con un francés Matías Nobel Que se ha enamorado De Colombia Pero que Más que enamorarse Está viendo Valores Y potencias De Colombia Que nosotros mismos No nos vemos Él lo está diciendo La gente La variedad No solo climática Sino De todo Del ambiente De las culturas De las costumbres Son un gran tesoro Que tenemos que explotar Pero tenemos Que creernos El cuento De que Colombia Puede volverse Una potencia En el mejor sentido De la palabra Hay que apostarle A la paz A cesar El conflicto interno Y una vez Que el conflicto interno Cese Vamos a tener Tiempo Y plata Para invertir En desarrollos Diferentes Al de las armas Y al de mantenernos En este estado De guerra Innecesaria Y mucha De esa platica Para invertirse En promover Rutas turísticas Como él lo dice En promover Una hostelería Adecuada Y en promover Eventos culturales Que atraigan Cada vez más Más turistas No solo extranjeros Sino también Intrarregión En nuestro propio país Seamos protagonistas De una mejor patria Porque así Vamos por un camino Mejor Buenas noches Protagonistas Protagonistas El programa Que semana a semana Resalta las obras De los protagonistas De nuestra región Protagonistas Tres 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 Gracias.